Sin igual poder en la sangre que me dio Y quieres servir a tu rey y señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que me dio Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que me dio Y quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que me dio Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que me dio En la sangre que me dio En la sangre que me dio Gloria al Señor Gloria al Señor Jesús Gloria al Señor Jesús Aleluya Bendito es el nombre de Jesús